Serán tres los oradores en la concentración en el Zócalo el domingo, concentración para recordar que el INE no se toca y para pedirle a la Suprema Corte de Justicia que anule los cambios a las leyes electorales contenidos en el llamado Plan B. Los oradores serán el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, la editora, Beatriz Pagés, y un funcionario o funcionaria de carrera del INE. La marcha esta es para la defensa de privilegios, pero qué bueno que esto esté pasando, porque es fuera máscaras, es como un strip tips político. El rey va desnudo. Domingo a las 11 en el Zócalo, ¿cuánta gente podrán convocar esta vez las más de 100 organizaciones promotoras? ¿Lograrán convocar, llevar a más personas que hace tres meses, que en noviembre? ¿Se quedan con qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.